Ese hombre que tu ves ahi que parece tan galante tan atento y arrogante lo conozco como a mi Ese hombre que tu ves ahi que aparenta ser divino tan amable y efusivo solo sabe hacer sufrir Y es un granecio un estupido engreido egoísta y caprichoso un payaso vanidoso inconsciente y presumido falso enano rencoroso que no tiene corazón lleno de celos sin razones ni motivos como el viento impecuoso pocas veces cariñoso inseguro de si mismo soportable como amigo insufrible como amor Ese hombre que tu ves ahi que parece tan amable dadivoso y agradable lo conozco como a mi Ese hombre que tu ves ahi que aparenta ser seguro de pisar bien por el mundo solo sabe hacer sufrir que es un granecio un estupido engreido egoísta y caprichoso aún payaso vanidoso inconsciente y presumido falso enano rencoroso que no tiene corazón lleno de celos sin razones ni motivos como el viento impecuoso pocas veces cariñoso inseguro de si mismo soportable como amigo insufrible como amor no no en l sí sí